Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill el Pajaro, vengan a bienvenidos a la pajarera Vamos a ver el día de hoy otro capítulo más de Sleeping Dog, continuando con la historia Parece ser que ahora sí el patroncito de la mafia de Hong Kong ya se está recuperando Así que vamos a ver, nos mandó a hablar, ahí con nuestro trajecito así de chingón de entrenamiento de patada voladora Si se los hacen con la familia, nos aseguramos que 18K estará con nosotros Sabes que eres correcto ¿Puede, mi chino? Tienes, ¿verdad? Gracias a ti Gracias a ti Señora Zhang me le dije a la problemas entre tú y Big Smile Lee. ¿He? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 nada, no, no, no. ¡Bien! ¡Pakmak! ¡Vámonos en ese camino! ¡Vámonos en frente a su cara! ¡Vámonos en el suelo de San Han Ji! ¡Es hora de hacerle un polo rojo! Tu iniciativa es de Young Leong. Él ha estado vendiendo a las mujeres escuelas y fue ordenado para parar. Él cambió a las 18K en vez. Haz un ejemplo de él. Gracias. Si alguno de tus personas no, no. No han sido tan desestados. tragan a ellos con ustedes. beaten, aún tenemos que decidir quién nos dirige. ¿Qué para vos, Pakmak? Vámonos en más amigos. Vámonos en más de tick, de todos los demás. ¡No me gustaría tomar mis lugar? No, sí, sí. Puerta sus regresanta. No puedo hacer mis lugar en sus. Así que si no es tu, quién es? ¡Tú Chin Cao! Es tu verdadero papá, tu sangre, que estén en Zip Doyan. ¿Quién mejor preservar tus deseos y mantener la familia juntos? ¡Tú Chin! ¿Puedes manejar la responsabilidad? ¿Maldito, presidente? Sí, señor. Estoy listo. Y agradecer por la oportunidad. ¡Pak Monk! Vete que se ha hecho. Vale. Jackie. ¿Dónde estás? Estoy tomando un mensaje, hermano. Te diré que las chicas están aquí o... Escucha, tengo algunas noticias. Estoy en mi camino. Tenemos un errand para ir. Nos vemos en unos minutos. Vale, gente. Estamos aquí. El abuelete nos pidió que vinieramos aquí a hacer un mensaje. Ah, perdón. Venimos primero a ver a Jackie. Ah. De ahí nos pidieron para que nos volvamos un Red Pole. O sea, a alguien importante de la... de la familia, ¿vale? Jackie. Ya te vas a encantar esto. ¿Qué está pasando, güey? Bueno. Estás a ser un miembro completo de San An-Yi. ¡Fuck, güey! ¿Estás seguro? 100%. ¡Sí, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo lo hice! ¡Sí! Oh, no te preocupes, hermano. Será tu turno pronto. Jackie. Me están haciendo un Red Pole. ¿Qué? ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! Vale. Falta que sobreviva a la misión que nos mandaron. Bueno, Jackie. El sueño finalmente se realiza. ¡No, mierda! Hey, güey. Idiot. ¡Vale vale! Sauna no es masajista. Hey, ¿qué? I went out with Jumei the other day. Finally asked her out, huh? How'd it go? Man, I made her laugh so hard. I read that somewhere. Did you make a girl laugh? She'll fall in love with you. I think if you're funny, she'll fall for you. Same thing, isn't it? Well, let's go. Let's go. Ah, Jume's inside. What's up? Okay, this is going to be very complicated. Why do you think they're going to kill Jackie? What a bad thing, dude. Hey, where's Young? It's time to do stuff. Uy, gordo, gordo de mierda. We're going to pay, gordo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Así es como quieres jugar, eh? Sácate, gordo. Fuera, gordo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Quien sigue? Ok, quiere jugar al agarre, ¿no? Ven acá Ah, carajo, no puedo dañar a mi compa Ahora sí, te llevo a tu puta mano No puedo hablar con ti ¿No? Uncle Po sent us No puedo hacerlo, no puedo hacerlo No puedo hacerlo, no puedo hacerlo ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah, la patada, Jan-Chan! ¡Ja! ¡Pendejo! ¿Por qué te quedas parado, loco? Le salvaste la vida ¿Estás bien? No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Mi mano está llorando, man No sé, dure un descanso, Jacky Siento, man ¿Vale? ¿Vale? No me esperaba que eso No me pensaba que era así No me pensaba como se ve No me pensaba como se me sentía, ¿sabes? No me sentía en mi corazón No sé, no sé Calm down, look It'll wear off, ok? Is it done? It's done Good, good Brothers From today forward Your lives will be forever changed Because today you are my brothers We're bound to each other By blood Sworn to protect each other To the death if necessary With our brotherhood comes duty You will obey our leader in all things And you will show your brothers respect always With our brotherhood comes power The son on ye does not die The son on ye does not forget It rewards its sons with wealth, status, and honor It protects their businesses and their families It cares for their children as if they were their own Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death And none suffers more than a traitor Betray your brothers And you will die a thousand times over Slowly in the dark The son on ye and the gods themselves will burn your soul from your body And crush the ashes with our heels There are 32 old With them you are bound together With them you become son on ye Are you ready to begin? Uhhh La cara de wey La cara de wey cuando lo estaban diciendo Te vas a quemar en el infierno perra Vale De nuevo Paratidis De nuevo Paratidis Dabbles in porn With allegedly some human trafficking mixed in But why go after him? He's not son on ye To bring down the son on ye We have to take down the people who support them Cut off their revenue sources Dismantle the network This is how we hit them where it hurts Sonny's revenue stream is massive And a lot of it flows to son on ye I'll see what I can do, Raymond By the way, you hear anything about dog eyes? He seems to have disappeared Haven't heard a thing Oh, before I forget Jackie Ma, we're taking him in Jackie? From what I read in your reports He'll be a good source of info And it won't be hard to make him talk We'll need you to set him up for us That makes no sense He's nobody He's a criminal way You're a cop I hate to be a broken record But it sounds like you're getting attached I'm not getting attached I'm just... I'm not a fucking idiot, okay? He's part of my cover He brought me in He's the one who vouched for me And now you're so high up, you don't need him He's outlived his usefulness So we're bringing him in I'm taking this up from Pendrum This came from Pendrum Taking him in Accomplishes nothing And it makes my job harder I'm not doing it You don't have a choice All right? It's a direct order Yeah? Direct order? Well, that's an order You can shove directly up your ass, Raymond Que pedo con ese bote volador? Lo vieron? We want the Red Bulls The Lieutenant's like Winston Open your eyes, Raymond I am Winston now That's what worries me, Wei You're one of them I'm not sure 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 What is the problem Now they sent me to another place New? What the fuck? What the fuck? Jackie How's it going? Wait man Good thing you called man I got something man This could be big for us You still got that plan You were talking about Yeah You win? We can go tonight Drop on my place And I'll tell you all about it Oh Bring your car, okay? Mine's in the shop Vale Vale gente, después de haber rezado en ese santuario Llegamos aquí con Jackie Ma A ver que nos pide Ah, perdón Ya, necesitamos un coche Acá está nuestro coche De hecho lo sacamos hace ratito del garaje Así que No pasa nada Vale bien Hey Jackie Ah, ok Hey Jackie So what's the plan? We're going down to the shipyard 18K are bringing in a big shipment of jewelry Goods from a big heist they pulled in the states I guess they'll figure it'll be easier to sell here I hear it's good stuff Diamonds Rubies Could be a good payday Yeah, it could be Listen You sure you wanna do this? Maybe you should take a few days off You don't look so good I haven't been sleeping too well No I see that thing No good Every time I close my eyes I see that guy Not that he didn't deserve it I guess It's just Man, I don't know Sometimes I wake up and I have this bad feeling I've never had that before That's why I want this job Low key Good payday And I'm starting to think that What? Nothing So how's Jumay? She's good She's good She's good I haven't talked to her in a while Come on Jackie She was your dream girl Yeah I know But maybe when we're done this job I'll give her one of pieces That's great Jackie You know, she'll love it Okay, let's get it And now? Let's get it Let's get it Put this on Put this on Put this on Yeah Hey, wait You ever think about what you're going to do after this? After what? All this I mean It's not exactly cut out for anything else I guess not You always have options You think so? I don't know Okay, and now? The jewels are in the van over there by the container What if it's locked? The problem, there are heavy duty tools in the shed just over there You get the tools, I'll scout the containers Meet me there when you have someone to cut the lock Okay 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 What if it's locked? Who is that guy? 18K Who the hell are you? Ah, okay Excuse me Okay What if it's locked? Okay Okay Hey Who are you? Hey Keep your voice I'm sneaking into that warehouse up there And you're making way too much noise Can you shut the hell up? I'll slit your fucking bro Oh, sorry You won't hear me again You won't hear me again You won't hear me again No, no Okay No, no I'll cut this Just let it work It's open You can take it Now, you'll lock it A ver Varios camiones, eso no me huele mal No me huele bien Maldies No 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 Yeah, fuckers Shit Jack, you sure they're here Yes, trust me, okay What the... Wait Let's go get them, wait Fuck them El siguiente Ah, queda uno Eh, try, try the next one, eh? Eh, try the next one, eh? Eh, try the next one, eh? Falta otro Vale, seguro que los encontramos Uy, mierda Fuck, fuck, fuck Help me, help me, eh? Oh, try it Precisamente me dan una moto, que es con lo peor se me da C'mon C'mon, c'mon C'mon Stop, baby Tiong'i 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 Se esta encariando mucho. Este es el problema Jackie. Eso es lo que me preocupa porque pobre Jackie lo van a entregar vale madre. Si? Ah vaya manera lo entregamos vale madre. Vamos a ver para que nos habla. Este tipo para que nos habla. Vamos a ver que rollo con la historia. Mierda. Corre 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 corre. Ahora que pedo. Otra vez. Ah como que matando a la dama. Vale este pendejo. ¿Eso? Por alguna razón yo solo no lo que... Mierda. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. me llevo tu arma ¡Gajal! ¡Gajal! ¡Héme y bailo ¡ stop, vó! ¡héme їх hogy fogló, ápmalat! ¡Héme yéme y espí辣 là en Rev çétek! ¡ HERE! ¡Héme dejó encontrar, déjeyek! Mal, ¡ Fuadtil! ¡Ah! ¡Bueno efecto! Estoy aprendiendo a usar esto. Muy bien. Vamos. ¡Madre! ¿Y ahora? ¡Madre! ¡Madre! ¡No voy a llevar! ¡Madre! ¡Sí! ¡Estoy conmigo! me van a culpar de lo de un po 18K se corta el poder Uncle Poe está en su apoyo de vida si no tenemos el poder de backup de corriente, él no lo hará mira, hay una estación de control en la sala estoy en el bueno estos chicos están empezando a asustarme ¿puedo cerrar este lugar? voy a cuidarlos me voy a cuidarlos eso va a doler me llevo esa arma me llevo esa arma dios santo, aquí vamos a tener problemas dios vale ah, tenemos una, dale dos tres, cuatro cuatro dos seis dos cuatro seis tres 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 dos 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Están vienen atrás de nosotros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está claro! ¡Vamos! Creo que estamos claros. Estaba cerca. Buena trabajo. No, hombre. Solo nos hemos ganado suerte. ¿Dónde está nuestro backup? ¿Quién está buscando por nosotros? ¡F***! No hay nadie que nos busca por ti en esta ciudad. No lo sé, hombre. Me parece que el juego se ha cambiado. Estaba de ser un hermano. Hubo un código. Incluso entre los triados rivales. Ahora nos matamos a las casas. Incluso en un hospital. ¿Y por qué? ¡F***! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¿Y qué dejaron a Long Compo? ¡F***! 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 No, Dios, está pasando por ahí, muy complicado. ¡Hay un hermano! ¡ mapas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Compartir, nos vemos